Nunca me hagan subir y bajar tanto las escaleras. Vete la lámpara también. ¿Hola? Oye, me estoy muriendo loco. ¿Por qué? ¿Se hicieron subir? ¿Sí? Oye, bajar ahorita la luz porque si no, no... No se va a iluminar bien. Ok. No, Klo. Nunca vuelve. Ya. Hay que desarmar, hay que desarmar. Pero literal, guárdala tú. Desconecte. Esto va a ser enchufado. Ten, mételo ahí. Este no, ¿verdad? Este no va a ser. Este lo voy a dejar acá. Uy, aguas, aguas. Con cuidado, Claudia. Bye. Se machucaron. Sí, señor. Pues, ¿dónde están las luces? Muy bien. O sea que mañana... Regresa mañana mismo. Sí. No, no, no. ¿Vas a darle café? Ya. No, no, no. No, no, no. Ya no, era de café. oye mandaste el video mandaste el video solo déjalo cargando en el drive ya se deja la memoria conectada en la computadora ok 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 hay que guardar la extensión la extensión de las luces metela al lavadero metela al lavadero sí Lalo mete la lámpara también ¿qué fue eso? nunca me hagan esto nunca me hagan subir y bajar tanto las escaleras ahorita es que no dijo nada de la luz yo no lo vi porque me bajé yo por eso me volteé bueno bien entonces cuando vamos a hacer las otras fotos necesito ya le bajó a mi le bajé la luz ay no pobrecita bajé la luz ¿qué? ¿no bajé la luz? no ¿para eso subiste no? subí a pasar el drive pero ¿y la extensión? ¿no la bajé? no no ya valió mal ya la bajé la ya wey tenemos que atrayar ya les invito porque tenemos que comprarle pañales a la pañal wey tenemos que hay que dejárselo yo déjala donde estaba ahí el de Estados Unidos pa' cuándo es? mira me hicieron estas hojas de remisión pero ya me las hicieron de las que vienen en la libretita y que tienen una hoja de copia ah ah sí sí o sea un copito ¿qué pasa? ¿qué? es que me traje esto porque pensé que no había bajado esto ¿esa lámpara? ajá ¿está ahí desde hace rato tú? también aquí el tripié ¿para qué lo querías? pues tú pues pensé que no había bajado y lo que estás ¿qué? ando subiendo y bajando cada rato wey pero eso me dio me dio una hojita wey ¿cómo no? ahí estaba yo pensé que decías la otra cuadrada ahí estaba esa ahí estaba mira ahí estaba la posición no me vi ahí estaba vamos a lavar en el sillón pues sube ese wey ¿por qué no se actualizamos a estas cosas? eh ¿no ocupo de todas las cosas de arriba? no ¿no? ¿no? pues nomás sube eso pues ¿qué más ocupa? es la lámpara falta quedarme es la otra lámpara o esta y tú las conectes ¿no? se fue la luz hay que guardarle la maleta la maleta que la subió es que la subiste wey no, 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 no hay que decirle que la subió hay que decir que subió la maleta wey, ¿por qué subiste la maleta? wey, ¿por qué subiste la maleta? ajá que se la yo, que se la yo sí wey, si te puedes si te puedes llegar a confundir así sí deberías actualizarla porque me estoy esperando a que salga el iOS 16 ya disponible o el iOS 16 solamente va a venir en el iPhone 14 no, se lo va a venir todo ¿no? tiene que actualizarse sí ¿y la maleta wey? la subiste la subiste no, fue la subiste sí, wey te la acabas de llevar de hecho el Mario me dijo ¿para qué subió la maleta? ¿para qué subió la maleta? porque entonces la extensión, ¿no? sí ¿por qué dejaste el cable de la lámpara? wey, me estoy volviendo loco ajá ¿por qué? si, el servicio lo subí sí lo voy a tomar foto esta madre ¿por qué? porque pienso que me ondeo no sé si no está ahí es decir me estoy volviendo loco, ¿eh? ¿por qué volviendo te loco? porque yo vi la maleta y no subí nada la subiste te la llevaste con la luz subí el árbol wey pero no subí nada traes la maleta la agarraste y te la llevaste traes la mano está subiendo y bajando un montón ¿quieres hacer ejercicio o qué? la saco ya güey, ya no, ya fue lo hecho no, ponle en el sillón ponle en el sillón es que ahí está sí la paleta la paleta ¿Y no es esa que está allá? Maravillosa jugada ¿Qué maleta dices tú? No sé esa, pero... Tú la pusiste ahí hace rato, pero pensé que hablabas de otra maleta No, no pierdes la cabeza ¿Te sientes bien? No, ya no sé ¿Cómo que no sabes? Oye, es que... No me acuerdo de... La puse hace rato ahí Eso está mal, güey No me acuerdo, güey Está mal que no te acuerdes ¿Cuántas veces subiste? Como cinco No manches Está mal que no... Que no te acuerdes ¿Cómo te acuerdas, güey? ¿Cómo te acuerdas? ¿Lo dejaste reír? ¿No? ¿Hay que tomar fotos? ¿Tomaste fotos? Sí ¿Qué hacemos aquí? ¿La mochila de esa mujer? No, no, no Ya le decimos otra Ya no sé qué hacer Aquí tenemos Ajá Aquí la vas todo Todo lo que estás acá Pero si ya hojas Güey, ¿sólo? Pónganlo ya, escóndanlo ya por el baño Nomás déjenlo allá Yo, yo ni me paré en este video ¿Sabes cuánto tiempo llevan estos dulcecitos aquí? ¿Cuánto? Desde la vida Ya diría que no se iban a acabar ¿Y las luces? ¿Cuáles luces? Los que tenía aquí, güey ¿Tú recogiste todo, güey? A la vez que están allá Y voy a ser la primera foto No, o sea, que digas que no se den las fotos Mira, ahí estás tú Ahí salgo bien Hijo, pero ahí está la lámpara Pero tú las moviste, güey No sé de qué estás hablando Tú no estás... ¿Te sientes bien, Jesús? No, güey, yo no puse las luces allá Tú te ves pálido Ajá, te sientes bien, güey O sea, te sientes bien Primero te sientas Yo no sé por qué dices eso No, ¿qué tal es eso? Mira, ya ando igual que tú Había sacado este dulce Y me eché otro a la boca ¿Qué es eso? Te juro, te juro que si vuelve a pasar algo O tu casa está embrujada O yo estoy loco La casa embrujada, tú uno y el otro ¿Electualmente te hubieras dado el cable? Ah, sí Ah, eso sí, pero eso sí fue verdad Pero ya pasó eso Güey, porque ya van muchas cosas Que pasan aquí en la casa Desde que andamos haciendo las bromas No, güey, pero... Pero es que para qué me están haciendo bromas De terror ustedes, a mí Ya habéis dicho que esas cosas Se abren puertas ¿Ahorita no vieron mi mamá? No, pero es neta Ya, güey, ya Yo seguro que no los voy a dejar aquí Güey, es que una de atrás se está moviendo Se los juro, se los juro Que la puedo dejar aquí Güey, andale, porque nos vamos a grabar uno Aquí vamos a estar cuidándolos, güey, para que no se muevan Ok Ya acabo el escudo y ya empezamos Se fue la luz ¿Se las movió nuestra vez o ya? Sí, sí, sí Pero, ¿para dónde? No Vuelvanos a poner de dónde las movió Para que... Sí, sí Sí, sí Sí, sí Ahora más lo dejó de que... No, 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 no No, no